Estuvimos conversando un poco en base a la propuesta que oportunamente se le hizo a Diom Soriano. En muchos puntos estaríamos bastante cerca, cerca de un acuerdo, y en definitiva el gremio nos plantea una contrapropuesta, nos hizo, nos planteó una contrapropuesta en materia salarial. En base a eso el Intendente decidió ofertar al 2,5 quinquenal que había ofertado oportunamente, subirlo al 4,5 en el quinquenio. Ahora capaz le paso la palabra a los compañeros para que expliquen un poquito la dinámica a nivel del gremio, cuáles son los pasos a seguir, pero bueno, auguramos que si Dios quiere vamos a arribar a un acuerdo. Vamos a tener una reunión bastante larga y fructífera. Bueno, nosotros hicimos la contrapropuesta y recibimos del Ejecutivo esta propuesta que va a ser trasladada a la Asamblea. Específicamente, o sea, venimos charlando de varias cosas y específicamente es el tema salarial, es en el que quedamos más trancados. Bueno, ahora salieron unas propuestas nuevas que vamos a ver qué es lo que decide la Asamblea. Nosotros entendemos que capaz que no es todo lo que estábamos pidiendo, pero pues un avance sustancial con respecto a lo que se estaba manejando. Y bueno, en base a eso, digo, y en base a lo que decida el soberano, veremos. Pero nosotros por lo menos, digo, tenemos alguna otra cosa para comentarle al socio. ¿En el aspecto salarial hubo un aumento, más a lo que ustedes pedían, de recuperación? No, o sea, no se ha discutido hasta ahora el tema directamente del reajuste por IPOC, en eso estamos de acuerdo. O sea, como también hemos conversado en otra cosa, que es el tema de organigrama, que mucha gente no lo ve como algo que lo va a favorecer directamente al bolsillo, pero que le cambia un poco el aspecto de su manera de estar en el trabajo. Digo, porque ya tiene la seguridad de tener ese grado, aclarar, digo, o sea, que lo que va a tener es el grado, o sea, y liberar para abajo a los que quieran, o sea, a los que vienen en la escalera, que es una de las cosas que nosotros reclamamos, el tema de la estabilidad laboral. El Ejecutivo se compromete a armar un organigrama donde estemos todos comprendidos y bueno, y que esa carrera empiece a funcionar. ¿Y en ese sentido, por ejemplo, se convirtió sobre la base de cómo se van a llenar estos cargos? Bueno, eso nosotros ya coordinamos una reunión para el lunes que viene, el 28, con estos días y con este tiempo, digo, todo esto, verdad, digo, a esperar a ser refrendado por la Asamblea, pero digo, ya tenemos previsto una reunión para el 28 para acordar cómo llevar a cabo todo ese tipo de puntos que ya vinimos conversando, digo, el tema de los grados, de los cargos, del organigrama, del dimensionado de cargos, de la... Bueno, con los afragres ya desde el comienzo, con el Intendente nos había dicho que iba a mantener las fuentes laborales y que desde que él entraba a finales de 2016, empezando más fuerte a partir del 2016, iban a ir entrando progresivamente, digamos, en el sector más bajo y tomando como parámetros los que mayor antigüedad, o sea, los que más contratos tienen, los que están cumpliendo funciones de mayor relevancia y nosotros que pedimos también que se tuvieran en cuenta la gente con mayor edad, digo, que está más cercana a jubilarse, bueno, a ver si puede levantar un poquito en esos últimos años. Y bueno, y en el tema económico, bueno, hay un ofrecimiento nuevo que nosotros vamos a transmitir. Señor presidente, nosotros hacer como federación, como mesa ejecutiva de la federación, iba a ser tratar de hacer un análisis a nivel general sobre la importancia del ámbito que se conformó con el único objetivo de tratar de destrabar la situación. No vamos a hacer ninguna valoración sobre los puntos reivindicativos de los compañeros porque eso le corresponde a los trabajadores y al sindicato base. Nosotros sí valorar la madurez, ¿no es cierto?, del punto de vista político con la cual se asumió esta instancia, tratando de buscar una salida, un acercamiento entre las partes, lógicamente tratando de valorar y analizar todas las posibilidades, ¿no es cierto?, y la viabilidad de los proyectos de los trabajadores como también de las propuestas que tiene la administración que de cierta manera intenta convencer a los funcionarios. Bueno, nosotros lógicamente que nos vamos bastante reconfortados, por así decirlo, entendemos que hubo un avance importante, que hay una voluntad política del gobierno departamental de realmente discutir en el buen sentido de la palabra con los trabajadores y que todo lo que pueda llegar a ser materia de negociación colectiva, que así lo sea, ¿no es cierto?, reafirmando el compromiso, no solamente en los ámbitos bipartitas, sino que también a nivel tripartita con el Ministerio de Trabajo y que lógicamente eso va a generar un proceso importante de transformación no solamente de las relaciones laborales, sino que para nosotros algo muy importante como federación que es conformar realmente o construir un diálogo social, ¿no es cierto?, que nos permita aportar como trabajadores a ese proceso de transformación social que lógicamente lo que buscamos es una mejor sociedad para todas, con un avance en democracia, con mejores condiciones para todo, que haya igualdad de oportunidades y lógicamente no pasa solamente por la discusión del tema salarial. Acá hay muchos aspectos en los cuales el sindicato base viene discutiendo el lineamiento general con la Federación Nacional de Municipales, que hemos visto, vuelvo a repetir, en esta reunión que se hizo bastante extensa pero muy productiva, que hay una voluntad política del gobierno departamental de avanzar en esos aspectos que para nosotros son fundamentales y hacen al crecimiento y al desarrollo no solo de los trabajadores, sino que también de la Intendencia como empresa que realmente incide y de gran manera a través de los servicios que brinda la ciudadanía en generar mejores condiciones para toda la población, para todo el departamento. Así que saludamos la instancia y bueno, ojalá que esto sea, vamos a decir, un puntapié importante para llegar a acuerdo a futuro, porque acá si hay una cosa que tenemos bien en claro como trabajadores, que no existen los buenos ni los malos, decimos que existen intereses contrapuestos y en las diferencias hay que tratar de construir, ¿no es cierto? Y en las diferencias hay que tratar de llegar a acuerdo por el bien de la población toda. Así que en caso de que la asamblea aprueba y levanta la medida, instaurar rápidamente los mecanismos para devolver los sitios tomados y que la Intendencia, digamos, empieza a funcionar correctamente. Pero la idea que se siga acá es con el diálogo, o sea, seguimos conversando, hay cosas para más adelante también, o sea, esto recién empieza, son 5 años de gobierno que tiene Bascú, digo, y bueno, no sé si estaremos más adelante yo en este lugar, pero con los compañeros que estén, digo, trataremos de hacer una base como para seguir discutiendo y conversando y tratar de mejorar la situación nuestra y también nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía, digo, porque somos en general el que nos enfrentamos a ello, o sea, somos los que los vemos todos los días, digo, entonces, digo, también para nosotros es importante estar bien en el trabajo para poder rendir lo necesario. Entonces, y entendemos que la parte salarial es una de esas. En el personal, ¿sentís que se hizo lo que se pudo acá? Creo que acá lo que se dio más que que se hizo lo que se pudo, digo, todos dimos un poco de sí. Sería capaz que más que llegamos hasta la última instancia se hizo lo último, no, creo que acá todos dimos un poquito, digo, que tendrá que ser refrendado o no, pero digo, bueno, todos, digo, tratamos de dar una puntita entre incluido el compañero que vino, tanto él como el compañero Braga, que vinieron de la federación, digo, a dar una mano y eso lo valoramos, digo, o sea, porque de la misma manera que nosotros podemos dar algo, digo, también nos dieron, quedaron las puertas abiertas en determinados cosas que todavía no hemos encaminado, más allá de las cosas que sí ya hemos encaminado, entonces en ese sentido, digo, creo que esto es primer paso, ¿da? Digo, seguiremos el lunes que viene y creo que seguiremos en eso mismo, digo, conversando porque aparte, digo, acá hay un montón de cosas, digo, por ejemplo, tenemos todo el tema de seguridad, de cómo se instaura también todo el tema de, en su momento, el organigrama nuevo, digo, el tema de seguridad para nosotros es muy importante. Si tuvieras que sugerir a la asamblea, ¿qué le diría? Bueno, o sea, sí, no, no, digo, o sea, yo y la gente en la asamblea lo sabe, yo ya lo vengo a manejar todo hace tiempo, lo mismo que decías hace unos minutos, digo, el tema social, el tema emocional, el tema moral, digo, atraviesa, eso es horizontal, atraviesa un montón de cosas, ¿verdad? Que digo que a veces se escapa la lucha gremial, o sea, hay problemas de familia, entonces digo, lo ideal que en estos momentos es que cada uno pueda estar en su lugar, ¿está? Y bueno, no eran los mejores momentos para que se dieran estas cosas, pero la situación se dio así, y bueno, yo si me preguntás, le aconsejaría a la asamblea levantar las medidas, ¿está? En base a lo que tenemos, más allá de que, como yo digo, las medidas siempre, digo, si no hay más avance, vuelve a haber un tranque, y bueno, nos sentamos y planteamos otra medida de lucha o no, o sea, se ve, digo, nada es definitivo tampoco, entonces digo, nosotros vamos a ir con esta postura hasta la asamblea, no es lo mejor, lo tenemos claro, no es lo que nosotros queríamos, lo tenemos claro, pero también vemos, digo, de que el ejecutivo, digo, hizo una oferta, la cambió, volvió a ofertar algo más, digo, hay en conversaciones otras ofertas que podrían, entonces digo, entendemos que cambió la forma en que, como arrancamos a la reunión de hoy, entonces en base a eso, bueno, es lo que vamos a tratar de transmitir a la asamblea.